Hay que enterrarlo La gente que se sabe todo, quiero escucharlo bien duro, loco Venga, vamos, vamos Pipe se murió Pipe se murió Hay que enterrarlo Pipe se murió Pipe se murió Hay que enterrarlo ¿Cuánto me cierra, cantiste? ¡No! ¿Y cuánto me cierra, cantiste? ¡No! Pipe se murió Pipe se murió Hay que enterrarlo Pipe se murió Pipe se murió Pipe se murió Pipe se murió Ê